Tiro al Blanco con James Samaya Alvarán Bienvenidos a Tiro al Blanco, lo dice la dirigencia comunal y política que somos los mejores Primer dardo, tal cual lo dijo Tiro al Blanco Lo más coherente, lo más lógico, lo más sano, lo más obvio, lo más natural, lo que usted quiera Era que el doctor Fajardo y el doctor Robledo dijeran, quieto, ustedes decidan Y eso es bueno, eso es importante A lo mejor Petro esperaba que todos se fueran así, ay, es el doctor Gustavo Petro No, esta vez la historia cambió Yo no sé Claudia López que iría a decir Me imagino que si los tres mantienen esa coherencia Créanmelo, que las elecciones locales tendrán un tinte distinto, diferente Y van a moler, o sea, sacrifican una cosa y esperan la otra Vamos a ver qué va a seguir pasando Doctor Fajardo, felicitaciones Doctor Robledo, felicitaciones Falta, Claudia López Segundo Dardo, mi mamá no me lo va a creer ¿Cómo logra usted concatenar, doctor Carlos Maya, que hoy la ciudad esté funcionando bien? Bueno, James, es una buena pregunta, no, eso es una responsabilidad de todo el equipo de gobierno Que venimos acompañando al alcalde de Pereira Por supuesto el liderazgo de Juan Pablo como alcalde de Pereira es el más importante Tenemos un líder con visión de futuro, con dimensión social Que está trabajando en los verdaderos problemas de los peregrinos Y hemos logrado concientizar a miles de peregrinos que paguen oportunamente sus impuestos Y es con ellos que estamos realizando toda la ejecución de las obras a la fecha El Consejo acaba de decir sí Y eso es importante para la Administración Municipal Y para usted como Secretario de Hacienda Que es el que viene liderando este proceso Bueno, estamos muy satisfechos, James 19 concejales de 19 han autorizado al alcalde de Pereira Para hacer la devolución de la contribución por valorización Con ello requeríamos un procedimiento formal Recordemos que en el Estado la formalidad es más importante que el fondo Y pese a que ya teníamos todas las intenciones Esta autorización del Consejo de Pereira indudablemente es imprescindible Para poder hacer la devolución en los próximos días A miles de contribuyentes que se encuentran ansiosos Esperando la devolución de la contribución El que quiera o el que solicite intereses, ¿qué? Bueno, el que quiera intereses puede solicitarlo Pero tiene que interponer otros recursos legales No será una potestad de la alcaldía de Pereira poder devolver los intereses Era nuestra intención inicialmente, pero jurídicamente encontramos con los abogados El equipo de la Secretaría Jurídica Que para poder devolver los intereses se requiere una acción popular O una acción simple con el objetivo de devolver la contribución Siendo un acuerdo municipal, ¿cuándo se devuelven esos dineros? ¿O cuándo se hacen los cruces? Porque se pueden hacer cruces Sí, claro, James, el día de hoy fue aprobado Se requiere un procedimiento formal que es Publicar el acuerdo municipal, sancionarlo Eso nos tomará cuestión de día en la próxima semana Y ya estaremos avanzando en la Secretaría de Hacienda En Torre Central, en el piso 1 Para disponer todo el equipo de trabajo Para atender miles de contribuyentes Recordemos que tienen que ingresar a la página web www.obrasinvalorización.com Con el objetivo de licenciar un formulario Anexar los documentos que allí se le solicitan Y registrarlos en las oficinas de Archivo y Torre Central De la ciudad de Pereira ¿Cuándo se hará plata en el bolsillo que esperábamos? Así las cosas, una vez se haga la solicitud Con el lleno de todos los requisitos Correrán 50 días a partir de esa solicitud Para consignarles en sus cuentas ¿Legales vigentes o hábiles? Hábiles, como está consagrado en el Estatuto Tributario ¿O sea que se va a cuánto tiempo? Más o menos son dos meses y medio ¿Usted por qué tiene la ciudad en la cabeza? No, yo he estudiado este asunto Desde hace muchos años He participado en varias alcaldías de Pereira A título de contratista, a nivel de asesor El alcalde me ha empoderado En muchas de las juntas de la ciudad de Pereira Y con nuestra experiencia y nuestro conocimiento Hemos ya conocido muchos asuntos del resorte municipal Y por supuesto se nos ha permitido Tomar las mejores decisiones para la ciudad de Pereira En materia de finanzas públicas Carlos Maya Aquí en Tiro del Blanco Tiene la ciudad en la cabeza Tercer dardo Es muy bueno Es muy positivo Lo que está haciendo El Instituto de Movilidad Y es Recaudar Lo que deben Los pereiranos No hay ningún problema Recoger los piratas No hay ningún problema Perseguir los piratas No hay ningún problema Pero hombre A ver El problema hoy de Pereira Es que movilidad, tiempo y espacio Un pirata De Samaria al centro Se demora 10 minutos 12 minutos Máximo Y un transporte normal Como el bus Se demora 40, 45 minutos Ah listo Yo quito la posibilidad Del transporte pirata Pero lo doy dinamismo A los usuarios del bus Pero es una eternidad Es un problema ¿Qué solución puede haber para eso? Señor secretario De Movilidad Darío Acosta Sería muy bueno Una alternativa Rapidito Al Pampán Y al Pino Vino Cuarto Dardo El arriero colombiano El mejor restaurante Que existe En el eje cafetero De comida típica E internacional El arriero colombiano Exquisito Sabrosito Y espectacular Vaya Antiguo Rancherito Antioqueño Bueno 20 mil Y algo de votos Sacó Germán Vargas Lleras En Risaralda Le cuento que yo De candidato Estaría Exigiendo Bueno ¿Usted qué hizo? Hoy la U Ya Juan Carlos Valencia dice Con coherencia Que va para Donde el doctor Iván Duque El diputado JJ Con coherencia Dice que va para Donde Iván Duque Algún sector De la U Dice que va para Donde Iván Duque Perfecto Lo mismo que Cambio Radical ¿Y qué van a poner? Ah Que 20 mil votos Sirven Sí Pero la verdad Para unos políticos De reigambre Que se consideran De primer nivel Es un fiasco Es un desastre Es un fracaso ¿Qué dice A esto El diputado Alexander García? ¿Qué dice A esto La diputada Paola Nieto? Yo sí quisiera saber Vamos a ver Cómo termina La historia De los de Germán Vargas Lleras Con Iván Duque Porque la verdad Mucho bla 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 Y poco O pocos votos En Risaralda Vamos con toda En el 2017 La tasa de desempleo En Risaralda Fue del 7.8% Cifra que ubica Al departamento En los primeros lugares En generación de empleo Del país Con una ocupación Del 58.5% Siendo el segundo Departamento Que más aumentó Su población ocupada Durante ese año Logro que destaca John Jaime Jiménez Presidente ejecutivo De la Cámara de Comercio De Dos Quebradas Por supuesto que estos Resultados que nuestro Gobernador nos ha compartido Representa confianza No solamente local Sino nacional Una campaña de la Gobernación de Risaralda Verde y Emprendedora Quinto dardo Congresista Juan Carlos Rivera Peña ¿Cómo vamos? Bien ¿Y usted James? ¿Te ha hecho embuscado? Poquito No poquito Ole Las paradojas de la vida Los políticos Son hasta 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 Mansos Y terminan Con la E Porque es que Usted viene De una campaña Triunfadora Ganadora Donde lo daban A usted por Perdedor Y usted termina Arriba Y luego Se va Para el La mayor Votación Pero James James El país Dio un resultado En las elecciones presidenciales Donde Donde Cambia El esquema Mire El endoso Las propuestas La gente las escucha Hoy le llega Por este medio A todas las personas En cualquier sector rural Que es lo que está sucediendo O sea Ya hay una percepción Diferente Y se demostró Que Que Vargas Lleras Que hace un año Era el candidato Más opcionado Mire Donde quedó Realmente Para mí Es la persona Que más experiencia Tenía Pero para El común Y la mayoría De la gente Se demostró Que no era La alternativa Para Tener la presidencia De este país Lo bonito De la política Y es dinámica Como ustedes Inventaron ese término Los políticos De un hombre De experiencia A uno sin experiencia Yo no puedo decir Que el doctor Duque No es un hombre brillante Compartí con él En comisiones Conjuntas De 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 económicas Porque ahí Se discute El presupuesto Y me parece Que Él Es un hombre Conocedor De muchos temas Obviamente Pues Tiene que Para eso Están también Los asesores Pero tiene Conocimiento De muchos temas Y lo ha demostrado En todos los debates A los cuales Ha concurrido Que en este país Todos los días Hay un debate Entonces eso La gente La gente Lo ve Lo manifiesta Lo escucha Y ahí se dio cuenta Y por eso La votación Que él obtuvo Y obviamente El doctor Petro Que pasó A la segunda vuelta Duque va a ser presidente Si Duque va a ser presidente ¿Qué decirle al colombiano Que no quiere votar Por Duque Que termine votando Por Duque Mire Nosotros hemos propuesto Siempre Que Somos de centro Derecha Obviamente Necesitamos que este país Continúe Ha habido dificultades Y dificultades En temas económicos País que Tiene una crisis Económica Bastante difícil Tema petrolero La baja del dólar Hay que buscar Alternativas Eso se propone Hay unos El acuerdo de paz Que es importante Y ayer se aprobó La reglamentación En las comisiones primeras Que pasa plenaria La próxima semana La reglamentación Hay que continuar Con la paz Obviamente habrá que hacerles Unas modificaciones Nada es perfecto Pero pienso que Duque La alternativa Que necesita este país Es un hombre Que aunque lo critican Por la falta de experiencia Es un conocedor De todos los temas Y seguiremos adelante Proyectando el país Para mejorar Cada día más En unas situaciones Donde hay dificultades Y esa es la alternativa Que tenemos hoy en día Como congresista ¿Por qué no le da un consejo Al alcalde de Santa Rosa? ¿Qué pasó? A ver, James Ahora que usted habla De un tema Esta semana Escuché Me llamaron En Antena de los Andes Por lo que haga alusión Que había manifestado Que un contrato De villancicos O no sé qué No me doy cuenta Del tema Y Ernei se pronunció No sé No he podido hablar Con Ernei De que yo conectaba Con eso Yo ni me doy cuenta Absolutamente Yo no soy el alcalde Yo no soy el alcalde Es que los contratos Yo no tengo Absolutamente nada que ver Simplemente no sé Y me hago una acusación Y para eso son Los organismos de costol Y si la señora Tiene algo que decir Pues que vaya A los organismos De contos respectivos Y haga la respuesta Y no que como el alcalde Es del partido conservador Y esa es la línea Hay una responsabilidad Que yo tengo Como representante De la cámara Pero 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 no es el hecho De que yo Porque tenga una responsabilidad Como representante O como un dirigente De donde nació Y la candidatura De Henry Arias Pues tenga que saber Que las minucias De una administración Válgame Pues que tal Yo lo que busco Es que cada día Mejoren las condiciones De los santarrosanos Se haga un buen gobierno Hoy veo a Henry Ya dinamizando Diferentes Se han hecho Unas obras importantes Se van a hacer Otras obras Como es en el estrelladero El famoso estrelladero En la Nura de la Hermosa Se va a hacer allí El eje La rotonda Que llaman Para ver si evitamos eso Se van a hacer Otras pavimentaciones Obras que impacten A Santa Rosa Y hay que buscar Hay críticas Conozco el tema Supongamos De la movilidad De Santa Rosa Es algo muy preocupante Hay un tema difícil Pero ya escuché El proyecto que tienen En la Poder José Rivera Que hasta me lo comentaron Y le dije Que por qué no lo hacían En APP Para que construyeran Un parqueadero ahí Para evitar ese problema Que hoy tiene Santa Rosa De movilidad Las zonas azules Las crearon Y las han criticado también Yo le invito Para que la otra semana Hagan una nota De Santa Rosa Para que la verdad Yo estoy en sentido Contrario al suyo Me pegue al alcalde Muy malo Pues no desconozco Que la crítica es grande Pero que ha ido mejorando Con las obras La 14 La 15 La 23 Dicen que obras Son amores Pero si no se hacen Pero tiene que hacerlas La otra semana No me quite tiempo No la otra semana El viernes nos sentamos Que venga al Congreso Y hablamos de Santa Rosa Pero si quería hacer Esa salvedad Que la escuchen Porque es que tampoco Pues sí Si usted no firma Eso está claro Juan Carlos Rivera Peña Aquí en Tiro al Blanco En Risaralda Vamos con toda Somos el departamento Con mayor equidad De Colombia Que registra La tasa más baja De pobreza extrema monetaria Oscar Andrés Jiménez Director de investigaciones De la Cámara de Comercio De Pereira Explica el impacto social De estos indicadores En la calidad de vida De los risaraldenses Estos indicadores Son muy susceptibles Al crecimiento económico Y a la dinámica Del mercado laboral Y un poco la bandera Del gobernador Siempre ha sido El desarrollo económico Justamente lo que nos tiene Con buenas condiciones Es el mercado laboral Una campaña De la gobernación De Risaralda Verde y Emprendedora En el Blanco Aunque ya lo mencioné En el primer dardo La coherencia De Sergio Fajardo Muy bien Hay gente disgustada Los petristas Quieren que hagan Lo que ellos digan Y eso no es así tampoco ¿De dónde salieron Ustedes los petristas? Como para venir a exigir Petro ha sido senador Y Alcalde de Bogotá Y Y no más Entonces la verdad No hay como exigir En el Blanco La Liga Risaraldense De Béisbol Darío Correa Tengo Deniz Darío Correa Corredor Tengo Que decir Que esta es una liga Que con pocos recursos Hoy Tiene buenos resultados Más de 200 jóvenes Al servicio De esta escuela Trabaja Y trabaja Y trabaja Y trabaja Semanas enteras Que bueno por Deniz Darío Asesorado por un hombre Como William Cano Hoy la Liga Risaraldense de Béisbol Anda En buenos pastos Risaralda Risaralda Con más educación Esto dicen los beneficiarios De la inversión histórica De 106 mil millones de pesos Por parte de la gobernación De Risaralda Y el Min Educación Para construir 22 colegios Para la implementación De la jornada única Pues me parece muy buena La labor por parte Del gobernador Porque no solamente La Simón Bolívar Sino que varios colegios Pues se encuentran En mal estado Y son lugares Que se convierten En un peligro Para los estudiantes Para los niños No tienen la seguridad De salir a correr Risaralda Inspira confianza Una campaña De la gobernación De Risaralda Por fuera del blanco Vaya, vaya, vaya Me dicen A lo mejor Tenga todo el derecho ¿Qué es lo que usted Quiere decir Gato de tienda? Ah Puede tener Todo el derecho Del mundo De irse De vacaciones O a vacaciones De irse Dos o tres días Perfecto No hay ningún Un problema Pero señor Alejandro Gaviria Gerente de la S-Hospital Santa Mónica ¿Cree usted Que es el momento Que un gato Pasa por el Techado Del hospital Y lo inunda? ¿Usted cree Que es el momento Que usted se va? Se vaya De paseo ¿Cree que es el momento Cuando hoy Las temporales Están al garete Y perjudicando A los usuarios? Corrijo ¿A los contratistas? ¿Cree que la S-Hospital Hoy Santa Mónica Está cumpliendo A cabalidad? ¿Dónde está La Secretaría De Salud Departamental? Como para que le ponga El coto a este señor Senador Sami Ya es hora Yo sé que él es Su parcero Y su pana Pero la verdad Como gerente Fatal Y letal Para una institución Para una institución Tan grande Como la S-Hospital Santa Mónica Y la ñapa La ñapa Si es clara Alcalde de Santa Rosa Su sé Su séquito Toro Toro Y Petro ¿Qué tal esto? Tiro al blanco Con el personaje Del día En el dardo Invitado Aquí está Gabriel Jaime Vallejo Chupi A nombre Del arriero Colombiano El mejor restaurante De comida típica E internacional Vaya ya Separe Su recinto Cumpleaños Primera Comunión Un grupo de amigos Vaya al arriero Colombiano Mira aquí hay una realidad Y es que Después de haber obtenido Más de 7 millones Y medio de votos Esta segunda vuelta La campaña arranca A otro ritmo Queremos decirle A los risaraldenses Que vamos con toda Vamos a proponer Que Iván Duque Y la doctora Marta Lucía Ramírez Sean Los próximos Presidentes Y vicepresidentes De Colombia Porque vamos a ir A conquistar Aquellos votos Que no nos acompañaron En la primera vuelta Estamos muy contentos De ver la reacción De la gente Y decir que esta es Una campaña incluyente Con propuestas En donde coincidimos Con muchas de las propuestas Del señor Sergio Fajardo De Germán Vargas De Humberto de la Calle Esa es la invitación La seguridad Es uno de los temas Fundamentales De las propuestas De Iván Duque Recordemos Que la legalidad Es el primer pilar Fundamental De la campaña De Iván Duque Y la legalidad No es nada distinto Que el hijo De esa seguridad democrática Estamos hablando De seguridad En que sentido Fortalecer a la fuerza pública Hacer cumplir la ley Crear Luchar contra el microtráfico Prohibir la dosis personal En fin James Hay una serie De propuestas concretas Que le apuntan A mejorar La seguridad De los colombianos Una lucha frontal Contra el narcotráfico Recordemos Que el país Pasó de tener 40 mil hectáreas De coca A casi 200 mil hectáreas De coca Con el doctor Iván Duque Vamos a combatir Los cultivos ilícitos Porque la droga Es el gran generador De violencia De este país Seguimos creciendo Para ustedes Y por ustedes El que no está La mira Es porque no es visible Hasta luego Tiro al blanco Con James Samaya Alvarán